Hola Sagitario, bienvenido, hombre de Sagitario, estás alentando falsas esperanzas a una persona en el amor, no deseas nada, pues hay que ser sincero, esa persona te ama, está ilusionada pero también se da cuenta que no es correspondida, hay que ordenar esa vida sentimental ¿Qué hay para la mujer de Sagitario en el amor? La mujer de Sagitario es feliz, sobre todo aquellas que tienen hogar pero hay un problema que piensan mucho en el pasado, que no fue bueno que hubo mucho, desamor, desilusión lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo ella misma con lo que siente, con lo que piensa y con lo que dice en el trabajo, competencia, algunas dudas, pero crecimiento, avance, gracias a tu esfuerzo, nada más que eso gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video